Free Fire, Roblox, Scott Mobile, Fortnite, cualquier título que hayas jugado con otros teléfonos debes poder hacerlo con el Galaxy S23 Plus porque tiene un Snapdragon 8 de segunda generación que es lo más nuevo de la marca, que de hecho es el mismo de toda la serie S23 incluido el Ultra además tiene 8 GB de RAM, una pantalla amplia y biseles ultra delgados en fin, para hacerlo oficial hice las pruebas que piden configurando en Free Fire gráficos Ultra de alta resolución y el juego corre excelente y fluido y siendo honestos no es necesario hacer esto para disfrutar del juego pero podemos decir que funcionó muy bien lo mismo pasa con Fortnite que descargué en el teléfono y configure a 60 frames por segundo, calidad épica, resolución 3D al 100% y el resto de las opciones en alta definición y finalmente lo hice con Call of Duty también llevando la calidad gráfica al punto más alto y lo mismo con sus FPS en resumen es un teléfono que cumple los requisitos de usuarios muy exigentes incluyendo un buen rendimiento en videojuegos